Que onda la banda, bueno antes de empezar quiero decirte que te suscribas para llegar a los 3000 suscriptores que falta poco y dale like si te gusta estos tipo de videos, bueno esta información la saque del grupo de discord de, Rain City Studio, bueno empecemos con el video, ay quiero decirles que todavía no salio la beta 9 de los ángeles crímes. Bueno banda lo primero que pusieron de lo nuevo que se viene en la beta 9 es un menú de interacción y más comandos que les estaré mostrando. Bueno el nuevo comando es, arroba lean, este comando permite tener los nuevos emotes facheritos. Bueno el siguiente nuevo comando es, arroba tp, lo que hace este comando es teletransportarte para hacer eso solo tienes que poner en el chat, arroba tp y las coordenadas en donde quieren ir o sea los números que les aparece cuando entran al modo editor. Bueno el siguiente comando nuevo es, arroba tp from it to it, este comando lo traducí en, openglish.com, y me salio esto. Ustedes que dicen, que quiere decir este comando, voy a leer sus respuestas en los comentarios. El siguiente comando es, arroba anti vehicle, bueno este comando lo que hace es, vaciar tu vehículo o sea eliminarlo es como el, arroba delete vehicles, ese comando hace lo mismo. El siguiente comando es, arroba despawn vehicle, este comando elimina tu propio vehículo. El siguiente comando es, arroba delete vehicles y, este comando puedes borrar el auto de tu compa solo poniendo, arroba delete vehicles y el nombre de tu compa. El siguiente comando es, arroba bote kiki, este comando lo que hace es votar a quien pueden eliminar de la partida solo poniendo el comando, arroba bote kiki el nombre del que quiere sacar de la partida. Pero tienen que ver muchas personas, para que puedan votar para que se vaya, a mi me gustaría que se puedan banear a las personas, para que no puedan entrar mas a nuestros servers. El siguiente comando es, arroba roles, bueno este comando puedes seleccionar que rol puede tener tu compa o si quieres tu un rol, este comando se puede poner en el chat y también en el menú de interacción. El siguiente comando es, arroba role is role name, este comando le puedes poner el nombre de que rol quieres, solo poniendo en el chat, arroba role el nombre de tu pana y el rol que quiere tu pana. Bueno estos comandos no le entendí muy bien pero cuando salga lo probaremos, barra me barra me low barra my barra ame barra ame barra do barra adolou barra adolou barra log barra pm barra s barra flip barra roll. Bueno acá les dejo unos pequeños cambios que pusieron. Música 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 Espero que te haya gustado el video nos vemos. Música Música